Estos besos Son con mucho amor Mil virtudes que en ti descubrí Hoy me hacen soñar Yo me siento casi el dueño de ti Por ser singular Desde el día en que te conocí Empecé a cambiar La razón de mi existir eres tú Cariño mío Es por eso que deseo estar Siempre a tu lado De lo bueno Nunca voy a encontrar Algo igual a ti Este tierno sentimiento de amor Se ha quedado en mí Tú para siempre Ya en mi corazón La reina serás Este sueño de tu amor De tu amor y mi amor Es mi realidad La razón de mi existir eres tú Cariño mío Cariño mío Es por eso que deseo estar Siempre a tu lado